Página 4 Més del Niño con diferentes propuestas Además de música y juego también habrá títeres que llegarán a distintos barrios de posadas Marcelo Reynoso del grupo Cosa Nostra comentó que estarán junto a payasos y otros espectáculos artísticos El domingo Día del Niño en Las Pazos nosotros decidimos como Cosa Nostra extender una semana más a septiembre donde vamos a hacer nuestro festival de títeres Entonces este año vamos todo agosto y la primera semana de septiembre donde vamos a hacer el Cruicas de este año del 4 al 13 con la participación de 5 países latinoamericanos que nos visitan con 5 espectáculos y por supuesto 6 o 7 más de acá de la Argentina ¿Dónde va a ser este festival? El evento se hace siempre como lugar central en el Centro Cultural Vicente Cidades pero nosotros estamos en la Sala Cobalqui que es una sala de exposición de cuadro y la transformamos en una sala para títeres especial donde entran 150 chicos más o menos y desde ahí a todos lados, a los barrios, con los grupos sobre todo porque nuestros invitados quieren conocer nuestra gente y eso no solamente se encuentra en el lugar del centro, en el Centro Cultural sino yendo a los barrios, yendo al hospital, yendo a las guarderías Entonces este año con algo así como 20 espectáculos vamos a tener durante el festival La Plaza 9 de Julio estará de feria La Dirección General de Producción y Ferias Francas de la Municipalidad realizará la jornada feria en la plaza el próximo miércoles 5 de agosto de 8 a 21 horas en la Plaza 9 de Julio El evento convocará a productores y emprendedores locales quienes expondrán sus productos para la venta al público mientras que el eje central de la convocatoria estará dado por charlas abiertas acerca de huertas urbanas sustentables Se realizará la preselección sudamericana del Valentina Coslova Internacional Ballet Competición Se realizará entre el 18 y el 23 de agosto en el Teatro Lírico del Centro del Conocimiento En forma paralela se desarrollará la segunda edición del concurso para grupos Misiones Danza Ambos eventos son organizados por la Dirección de Ballet y Formación Académica a cargo de la Maestra Laura de Aira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!